Buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en un año que no tenemos premio, el premio Ternium Expo Agro a la innovación en maquinaria agrícola, porque ya hace varios años se decidió que este premio se iba a hacer cada dos años, pero para nosotros, tanto Ternium, que son los anfitriones hoy en el marco de Expo Agro, es muy importante poder seguir difundiendo este premio y sobre todo los desarrollos que han sido ganadores en ediciones pasadas. Estamos aquí con algunos de sus ganadores y dos miembros del jurado, también Santiago Lozano, acá miembro de Ternium, de Balanza HUC y de Corbus Web, que ganaron con medalla de plata, con un desarrollo conjunto. Está aquí Carlos Boneto. Finalmente, lo que quiero agradecer es a Expo Agro, a Ternium, por haber sido la plataforma que nos permitió mostrarnos en la muestra el año pasado, y después eso fue la plataforma que nos permitió que se nos conociera a través de los jurados de la DLG, y después fuéramos seleccionados. A Alemania viajó el ingeniero Mariano Odino, a quien ahora le paso los micrófonos. El ingeniero Odino es de la empresa Corbus Web, con los cuales tenemos una alianza estratégica. Nosotros creemos mucho en el esfuerzo conjunto de las empresas para nuevos desarrollos y para avanzar y hacer una agricultura inteligente que realmente brinde las herramientas a los productores agropecuarios para una mayor eficiencia. Bueno, eso no es un detalle menor que haya sido un desarrollo conjunto, y creo que pensando en futuras ediciones, después el jurado me va a decir si está de acuerdo o no, es bueno en la coyuntura del país, de cómo lo difícil que es para las empresas, la inversión que implica el desarrollo, la innovación, que se junten para trabajar con el expertise de cada uno, creo que es algo valioso y destacar, y se notó afuera. Ahora sí, Mariano, te paso la verdad. Bueno, gracias Emilia. La verdad que, bueno, como dice Carlos, agradecer a Spadelo y a Ternium. La experiencia fue fuera de serie desde el momento en que ella nos llama, en el mes de julio, para avisarnos. Y el nivel de contactos que uno puede realizar en esa, digamos, en ese tipo de exposiciones, donde uno puede comer con el dueño de una empresa gigantesca, como si fuera una persona más, donde uno se cruza con gente que vio en alguna revista alguna vez, y puede hablar como, digamos, de cara a cara sin problemas. A nivel contacto realmente es impresionante, y como decía Emilia, se eligieron ahí en Smart Farming, había solamente 12 productos, un total de 12 productos de todo el mundo, de empresas gigantes, chicas como nosotros, etc. Eso también refleja un poco la potencialidad de nuestro producto a nivel mundial. Y, digamos, es un producto fácil de exportar, y gracias a este tipo de premios, uno puede mostrarlo de manera de muy bajo costo, diríamos, a todo el mundo en un solo canal, ¿no es cierto? Una exposición que estaba filmada a las 24 horas por la web, etc. Así que, bueno, un poco eso fue un resumen de lo que vivimos, ¿no? Yo me lo cruzaba a Mariano recorriendo los pasillos de Aritécnica junto con los jurados de Alemania, y además tenía al menos dos técnicos especializados a disposición de él, que lo acompañaron a hacer contactos, generándole reuniones, y era impresionante cómo estas dos personas que la DLG designó para acompañarlo a Mariano y al desarrollo, se aprendieron de P a P a P el desarrollo, y cuando Mariano estaba en una reunión afuera, uno pasaba por el espacio del Smart Farming, y estaban los alemanes explicando, como si fuese propio, el desarrollo de Balanza Juki, que es Corpus Web. Sí, sí, como dice Milia, cuando yo llegué, cuento la anécdota rápido, cuando yo llegué, había un constructor, que era una persona que armaba el stand, entonces yo llego y me dice, ¿qué querés? Y le digo, quiero un Samsung de 32 pulgadas LED con Smart, bueno, y me lo trajeron. ¿Qué más querés? Quiero dos televisores Samsung LED de 40, y me los traían. Y así, lo que uno le pedía se lo traían, así que armé un stand bastante importante, y después, bueno, me asignaron dos personas que estaban full time para explicar el proyecto, por lo que uno se hace la imagen de que va a estar todo el día en un stand sentado, y no, nunca estuve casi. Y a estas personas le explicaban a un nenito de 4 años como a un etiopiano de 40 el sistema. Bueno, tu primer contacto... Fue con la gente de Etiopía. El de Rusia... Ah, un ruso, un ruso de 400.000 hectáreas. Sí, como 400.000 hectáreas manejaba. Así que como para arrancar el valor... Sí, como para arrancar. Tengo la tarjeta, o sea, me estoy mandando a mail. Ahora esperemos que... Esperemos, sí, que estamos en eso, estamos en eso. Bueno, gracias. No, a ustedes, por favor. Seguimos un poco para allá. También nos acompaña Marcelo Ventura Amarillo, ganador de Medalla de Oro. Contanos, Marcelo, con qué desarrollo ganaste y un poco cómo fue la experiencia. También tenés algo que contar con respecto a los alemanes. Sí, buenas tardes. Sí, con respecto a los alemanes fue que en el STAM yo había... Primero, perdón. El desarrollo. Bueno, el desarrollo es una cosechadora portátil para toma de muestras de soja. Y, bueno, vinimos acá a Expo Agro, invitados. Y, perdón que mucho no la tengo. Pero, bueno, estábamos exponiendo y de repente había dos personas extranjeras mirando ahí. Y yo quise explicarle lo que era. Y me dice, no, son miembros del jurado, que esto que el otro. Y, bueno, hicimos, digamos, una... Se interesaron bastante y, digamos, quedamos en hacer pruebas en conjunto y todo eso. Algo interesante de la experiencia, nosotros ya estuvimos hablando con Marcelo, fue que uno de los más interesados fue Tomás Rademacher, miembro del jurado, que es profesor de la Universidad de Wilken, experto en cosecha. Entonces, estaba por demás interesado en el desarrollo de Marcelo. Pero lo interesante, y esta es la riqueza de tener un jurado tan experto en cada uno en su materia, es que al ver y investigar la innovación, más allá de que cada uno de los jurados estudia, raja tabla cada uno de los desarrollos que se presentan, Tomás, les quería encontrar la vuelta para darle otro uso, además del que ya tienen. Bueno, bueno, antes que nada, por buenas tardes a todos, la verdad que... Dos medallas, ¿no? Dos medallas, sí, sí, el año pasado cuando recibimos esta noticia, bueno, la verdad que fue una satisfacción total porque yo creo que cualquier persona que hace desarrollo, investigación como cualquiera de los que estamos acá,